Para todo el suroeste de la Florida, Telediario, con Fiorella Papá Pietro. Muy buenas noches y bienvenidos hoy viernes 11 de abril del año 2014. Comenzamos con las noticias. Hoy en la cocina de Telediario nos deleitamos con excesita comida peruana. Ya está todo listo para el Super World Grand Prix International en Charlotte. Obama aseguró que el movimiento civil de los años 60 a abrió oportunidad. Conoceremos según el Banco Mundial los cinco países más pobres del mundo. Para quienes vivimos fuera de nuestros países de orígenes, los afectos y la comida forman parte importante y son de las cosas que más añoramos cuando estamos afuera. Por eso hoy en Telediario queremos iniciar nuestro programa dándole la bienvenida a la señora Luisa del restaurante peruano Costa Verde. Bienvenida señora Luisa, ¿cómo está? Gracias Fiorella, gracias por invitarme a Telediario acá preparando un delicioso ceviche y unos platos que le voy a ofrecer a toda la comunidad hispana y también americana, no es lo que cabe. Señora Luisa, cuéntanos exactamente qué es lo que nos va a estar preparando el día de hoy. Bueno, voy a comenzar con un ceviche típico peruano, 100% con los ingredientes frescos que siempre se usan en la comida norteña, sobre todo en el Perú y tenemos todos los ingredientes acá para comenzar el ceviche auténtico peruano. Tenemos los, este va a ser un ceviche mixto, tenemos pescado, camarones fresco, calamar, pulpo, eso es lo que se refiere a pescado, tenemos rocoto, el ají peruano, culantro, sal, limón, que es lo esencial para el ceviche típico, no se le echa más nada en el ceviche auténtico peruano. Entonces va a comenzar por echar el limón al pescado y a los mariscos y después le echo un poquito de una salsa especial, sal, que es lo que hace que se cocine el pescado, lo muevo con la mano porque estoy con guantes y así se cocina más rápido. Y entonces después de eso le echo el culantro y al gusto del cliente se le echa el rocoto. Como ven, ustedes podrán ver, se va cocinando con el limón. Sí, mi restaurante está localizado en Golden Gate, 4859 Golden Gate. Yo soy nueva acá en Naples, pero lo único que sé que le puedo decir que está al lado del Winn-Dixie y como les repito, es comida auténtica peruana. Yo soy del norte de Perú, mi familia es de Trujillo y me he dedicado siempre en mi vida, toda mi vida a cocinar y es mi pasión. Y he venido ahora acá a Naples, he estado en restaurantes de Miami, he tenido en New Jersey y ahora me estoy dando la oportunidad que es Naples. Para, a diferencia de muchas comidas restaurantes peruanas o muchos chefs, que yo respeto mucho, por supuesto, pero yo particularmente yo no uso Ayinomoto, no uso MSG. Para mí es muy importante darle el sabor a la comida sin tener que usar un saborizante. Y eso es lo que hago. Todo es natural. En Costa Verde va a encontrar todos los servicios auténticos peruanos, que es solo la mezcla de pescado, mariscos y limón. Que no, y también tengo el de conchas negras. He innovado en algunos para el paladar mexicano, por ejemplo, tengo el charro, que lo único que le he aumentado es el aguacate, para que puedan nuestros compatriotas mexicanos disfrutar en el ceviche también. Y así, así invento muchos, pero siempre manteniendo lo auténtico. Y todos los que tengo mayormente son auténticos, pero sí, tengo el de conchas negras, que lo comen mucho en el norte de Perú, a veces lo tengo también cuando vienen conchas. Bueno, hoy día les voy a preparar el clásico lomo saltado, que tiene mucha aceptación acá y en bastantes sitios de Estados Unidos. El plato es lomo saltado, que por lo que yo tengo entendido, es una mezcla del stir fry chino y nosotros, como todos, lo hemos peruanizado. Tenemos el filé miñón, que es una parte del filé miñón, que no es el centro. Entonces, solo remojo un poquito en soya. Y tenemos el culantro, tomate, cebolla, que es lo que le pongo al lomo saltado, las papas fritas. Entonces, se cocina en un wok. Yo lo cocino en un wok. Aceite. Tiene que estar muy caliente. Porque es muy importante que el lomo saltado se flambee. Sal. Yo pues le he hecho cebolla. Lo debería tener acá. Un pedacito de pimiento. Un poquito de ajo. Y tomate. Muy importante el vinagre palomo saltado. Yo le he hecho un poquito de culantro. Y eso es todo. Ok, bueno, esto es el lomo saltado. Invito a toda la comunidad hispana, a toda la comunidad peruana, que vengan a Costa Verde, en el 4859 Golden Gate Parkway, para que disfruten de la comida auténtica peruana. Papas fritas, arroz graneado. Yo lo sirvo del otro lado. El pescado a lo macho. Caldo base. Caldo base, chilcano de pescado. Muy importante para mí. Y así le da más sabor. Y todos los mariscos frescos de nuevo, calamar, pulpo, almejas, camarones. Acá le he hecho mi salsa madre. Entonces ahí, en ese caldo ya saborizado, le he hecho los mariscos. Aquí hiervan. Y en otro lado tengo friendo el pescado. Estamos trabajando todos. Vamos a comenzar a abrir todos los días. De 12 del día a las 9 de la noche, los días de semana. Y hasta las 10 de la noche, en viernes y sábado. Gracias, Fiorella. Acá estamos con todo el equipo de Costa Verde. Te damos las gracias y nos despedimos. Y los invitamos a todos a que vengan a Costa Verde a disfrutar de la comida peruana. Auténtica comida peruana. Los invito a mi casa. Por favor, 4859 Golden Gate Parkway. Gracias. Gracias a usted, señora Luisa. Y seguramente quienes asistan al Costa Verde se sentirán como en casa, pues la atención es esmerada y la comida es excelente. No nos queda más que sumarnos a la invitación de la señora Luisa a que visite el Costa Verde en Golden Gate Parkway en la ciudad de Naples. Luego de la pausa, comenzaron a llegar ya los botes para la gran celebración de la carrera Grand Prix en Charlotte. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!